Buenos a todos, mi nombre es Rodrigo, muchísimas gracias por estar presentes, mi nombre es Rodrigo Herrera, soy parte de City Lead de Costa Rica y nosotros somos una organización donde hacemos proyectos de inteligencia artificial y tratamos de democratizar la inteligencia artificial alrededor del mundo, entonces diferentes ciudades y me toca a mí la parte de un poco de introducción de inteligencia artificial y espero que les guste. Y vamos a ver un poco sobre de qué trata, de qué va y al final de cuentas vamos a hacer una pequeña práctica sobre cómo entrenar una red neuronal, que básicamente cómo piensan o cómo vamos a entrenar un poco lo que es las máquinas, hoy en día cómo está pasando esto con el Big Data y la inteligencia artificial y el Machine Learning y el Deep Learning. Pero bueno, para introducirnos un poco sobre lo que vamos viendo, ahí están contactos, ahora dice, hay, de cuentas, como les dije, pues es la organización. Vamos a introducir, vamos a introducir, por ejemplo, la parte de un poco sobre qué trata, de dónde viene, un poco de historia, datos, procesamiento, algoritmo y tipos de aprendizaje. Al final estaremos entrenando un poco sobre, pues un set de preguntas también, ¿verdad? Entonces, en la parte de introductoria me gustaría dejar saber que la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que se viene pasando muchísimo tiempo atrás, por ahí de empezar a tocarse ya más serio cuando Alan Turing, cuando toca su tema en los 50's, cuando hace la prueba de Turing, ¿verdad? Entonces, ahorita veremos un poco de qué trata esta prueba, pero de primera instancia lo que quiero es que sepan que esto no ha sucedido de hace 5 años ni hace 10 años, ¿no? Sino que esto ya viene con muchísimo tiempo de experiencia y no solo experiencia, sino también de pruebas y de error que van generando, pues que cada vez sea cada vez mejor, ¿verdad? Entonces, es algo que tener en cuenta y es algo que muchísimos, muchísimos estudios están en proceso para poder llevar a cabo, pues, ese mejor rendimiento y que nos ayude a utilizar la inteligencia artificial no como algo que nos viene a sustituir ni nada por el estilo, sino más bien es esa herramienta poderosa que nos viene a ayudar a poder ejercer y poder nosotros enfocarnos en lo que de verdad deberíamos de estar poco a poco enfocándonos. Entonces, un poco de la historia, esto fue un histograma que cogí de los chicos de Paradigma, que son bastante buenos y dan una visualización bastante importante sobre la historia y como les decía, en el test de Turing, como vemos en esta parte del test de Turing, bueno, aquí veo lo que hace el test de Turing es, simplifica y dice, bueno, como una persona, como una persona siendo juez puede interactuar con un robot y identificar si es un robot o si es, pues, pues, una persona, ¿verdad? Entonces, es a la fecha del día de hoy que no se ha aprobado al 100%, esto, hace unos 2, 3 años hicieron una prueba y aumentaron el porcentaje de aprobación en un 33%, pero no fue, pues, lo esperado, ¿no? O sea, entonces, imagínense, desde los años 50 hasta ahora no se ha logrado lograr ese, pues, cumplir con esa prueba o pasar esa prueba de Turing. Bien, poco a poco ya después se va un poco familiarizando con el concepto de inteligencia artificial, con la conferencia de Dartmouth, varios conocemos, DARPA empieza a ser un poco más en investigación, en la parte militar, ¿verdad? Y después, por los 80, se empieza a tocarse los sistemas expertos, que es un punto importante donde empieza a dar pasos un poco más agigantados, y después la teoría de agentes, y después por ahí aparece el Deep Blue, ¿verdad? Que, pues, vence a Kasparov, uno de los mejores ajedristas a nivel mundial, y lo vence, ¿verdad? Y esto hace que, pues, muchísima gente, pues, diga, wow, esto tiene gran potencial. Ya por ahí, en 2010, 2011, perdón, va saliendo el Geocardie, que básicamente, pues, gana también con Watson y IBM, y ahí empiezan a generarse un montón de eventos que ayudan a que se vaya generando la inteligencia artificial. Coches autónomos, el Google Brain, que viene a reconocimiento de gatos y demás, pero si se dan cuenta, es a partir del 2011 que ya empieza a haber como más tendencia en utilización de esta tecnología. ¿Por qué sucede esto? Bueno, es importante tener en cuenta que esto sucede porque existe la ley de Moore, y básicamente la ley de Moore viene a ayudarnos a decir que cada dos años, ya se redujo a un año, pero cada dos años, el procesamiento se va a aumentar el doble y su costo va a reducirse el doble. Entonces, hace mucho, pues, costaba mucho el costo económico una máquina personal y una, pues, una máquina, un storage, ¿verdad? Un disco duro o un flash drive, lo costaba montones en cuestiones de dinero, o conseguirlo, y ya ahora, durante los años 2000, en el siglo XXI, pues, ya es mucho más fácil y mucho más económico también de igual forma, ¿verdad? Entonces, eso es un punto importante, sin embargo, la inteligencia artificial no es nada sino datos. Entonces, hoy en día nos hemos convertido en productores de datos, ¿verdad? Somos productores de datos de manera inconsciente, tanto así que tenemos los celulares inteligentes, tenemos los relojes inteligentes, contenemos también pulseras, y eso es sencillamente que viene a interactuar un poco con lo que es lo físico, pasarlo a digital, para que eso digital se pueda hacer analizado y pueda ser, pues, transformado en punto importante. Entonces, se viene a hacer un gesto con respecto a la unión de fuerzas de varias tecnologías. Aquí estamos utilizando IoT, ¿verdad? Internet de las cosas, donde cada dispositivo conectado nos ayuda a adquirir esa información. Esa información, pues, viene a pasar a lo que es la parte digital y a esa parte digital la podemos interactuar también, ¿verdad? Entonces, cuando se ven una gran cantidad de sensores, pues, podemos identificar que se empieza a crear demasiado, demasiada información, y esta demasiada información, pues, simplemente nos viene a generar Big Data, lo que le llamamos el Big Data, ¿no? Bueno, pues, es ahí donde viene el auge, y como les decía anteriormente, pues, el costo de almacenamiento de los datos es mucho más barato, entonces, muchísimas empresas, pues, tienen ya muchísimos datos que tienen que empezar a procesarlos. Entonces, empiezan a buscar las formas y diferentes estrategias y algoritmos que vienen a ayudar. Bueno, pues, pasamos a la parte de esa de datos que les estaba comentando. Entonces, a la hora que nos ayuda a los datos es a cómo las empresas, las personas, cualquier proyecto, toma decisiones, o no toma decisiones, sino que nos ayuda a tener conocimiento de lo que está sucediendo. Entonces, a la hora de tomar una decisión, estamos tomando decisiones asertivas e informadas, y por eso mismo me gusta mucho esta imagen donde dices, dirás, has a ver el idea, básicamente es porque es lo que nos está dando. Entonces, hay diferentes maneras de cómo procesar esta información. La importante, y es la que más se ha dado en el transcurso del tiempo, es el de datos históricos con respecto a lo que ya teníamos en las empresas, ¿verdad? Y bueno, en diferentes proyectos de tecnología, ya teníamos datos. Bueno, entonces, ¿cómo de esos datos que ya tenemos, cómo empezamos a sacarle ese, ese, pues, ese insight, ¿no? Ese, esa información que de verdad me interesa a mí y que no estén ahí tirados como si fueran una bodega, ¿no? Sino que poder sacarle un poco más, pues, aprovecho a estos datos. Bien, pues, después, con el transcurso del aumento de la tecnología, cronológicamente hablando, podemos identificar que empiezan a generarse también datos de tiempo real. ¿Datos de tiempo real a qué vamos a esto? Por ejemplo, datos autónomos. Tienen que tomar decisiones casi que inmediatas. Tenemos que ver, por ejemplo, Twitter, que son constantemente tuiteando y verificando el texto, qué tipo de texto es, entonces se utiliza un poco la tecnología de NLP y demás. Pero esto se le llama el data streaming. ¿Cómo yo, poco a poco, voy aumentando ese procesamiento de datos? Bueno, pues, esto no se puede hacer sin el procesamiento, ¿verdad? Que es parte importante tomar en cuenta y es ahí donde nace y crece un poco lo que es el cloud o lo que le llamamos la nube y el big data. La utilización de estas dos herramientas, pues, son clave para la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo podemos llevar esto a cabo? Bueno, nace principalmente por, como les estaba diciendo, gran cantidad de datos que se almacenan, pero, bueno, yo como empresa me sale muy costoso mantenerme o mantener mi equipo in-house, ¿no? En mi empresa como tal, entonces prefiero atercerizarlo y es donde nace la nube y son otros servidores de otras personas, como otras empresas. Estamos hablando de AWS, estamos hablando de IBM, estamos hablando de Google, de Facebook, de Alibaba, de donde gusten ustedes. Y esa importancia lo que hace es que el costo se reduce también del procesamiento y empieza a gestionarse el proceso de pago por uso. Este pago por uso lo que nos viene a ayudar es a identificar a que solamente voy a pagar lo que yo estoy usando, ¿verdad? Y no tengo que despreocuparme, o más bien, tengo que despreocuparme de lo que es el mantenimiento de los equipos, el mantenimiento de los softwares, la compatibilidad de los mismos, simplemente utilizo lo que necesito y punto. Entonces, eso viene a ayudar un poco, ¿no? Entonces, vienen a aumentar un poco tecnologías de procesamiento un poco más robustas y es ahí donde aparece, pues, Hadoop y aparece Spark y Flink, que son diferentes tecnologías que, pues, engloban, ¿no?, el procesamiento de los datos, ya sea estructurados o datos no estructurados, como, por ejemplo, imágenes, audio y demás. Bien, eso es parte del procesamiento y, sin embargo, a la hora de implementación de nuestros proyectos, tanto en una empresa como tal, podemos hacerlo nosotros mismos, ¿verdad? Donde nosotros mismos tengamos que codificarlo, hacerlo nosotros y después de hacer la implementación en producción, podemos subirlo al cloud y simplemente hacer una conexión o podemos hacerlo como un estilo de servicio. Alguien que nos haga el software o que nos haga la clasificación de algoritmos y estos poder utilizarlos. Bueno, entonces, todo va dependiendo. Si usted lo quiere custom o si lo quiere, pues, totalmente que alguien se lo haga, ¿verdad? Claramente, si alguien se lo está haciendo, pues, hay un costo mayor. Pero, bueno, todo eso va a depender de toma de decisiones de cada empresa. Y existen diferentes metodologías, ya sea en el cloud de diferentes mercados o en el mercado de diferentes opciones que cada empresa, pues, de acuerdo a su conveniencia, pues, puede estar utilizando. La importancia de esto, ¿qué es? Bueno, ¿qué es escalable? No solo es escalable, sino que yo puedo tirarlo, pues, cada vez que yo necesite más, entonces, aumentar el procesamiento de manera automática y no tengo que estar pendiente de que se me cae el servidor o algo así por el estilo donde me puede afectar mi servicio al final, ¿no? Entonces, eso es parte de qué hay que tomar en cuenta en la inteligencia artificial. Entonces, para yo poder hacer inteligencia artificial, aquí esto es como toda la orquesta que estamos viendo. Aquí es toda la orquesta que va a generar esos datos, ¿no? Estamos, venimos a esta primera parte que es donde yo empiezo a adquirir datos. Esto puede ser de periódicos, de páginas web, de sensores, de cámaras, de donde se nos ocurre y nosotros tengamos acceso a también, ¿verdad? La adquisición, si yo lo quiero de manera streaming, donde sea casi que real time o si yo lo quiero por baches, ¿no? Que cada, todos los días a tal hora, pues, va generando su insight a los datos. Se hace un procesamiento de limpieza, de normalización de esos datos y los almaceno de una forma limpia. Esta forma limpia, pues, me viene a ayudar a que yo empiece a hacer, a interactuar y a hacer un análisis, un análisis ya sea predictivo, un análisis descriptivo y eso sencillamente que me viene a ayudar a mí o clasificación de mi parte de la inteligencia artificial. Bien, todo esto es parte, lo que quiero es que simplemente conozcan en la orquesta tan grande que hay detrás de la adquisición de datos, ¿verdad? Entonces, a veces muchas empresas, pues, les es costoso, pero sin embargo, ahora existen, que ahorita más adelante lo veremos, metodologías y herramientas que lo podemos usar sin tener esto instalado en nuestra empresa, en nuestra pyme o en cualquier proyecto que nosotros quisiéramos, lo podemos utilizar fácilmente en la inteligencia artificial, una clasificación sencilla de imagen, por ejemplo. Pero utilizando redes neuronales y un procesamiento, pues, externo. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son los algoritmos y tipos de aprendizaje. Bien, con algoritmos, está la palabra ahí, no sale en el aire, muy bien, genial, inteligencia artificial también, pero sin embargo, si sentamos bases de qué es la inteligencia artificial como tal, veámoslo como un concepto, un concepto que nos viene a ayudar a todo aquello que engloba qué es lo que nosotros, o qué es lo que más bien las máquinas, ¿verdad? Pueden simular el pensamiento humano, o la mímica humana, cómo las máquinas pueden hacer esta simulación. Todo lo que engloba eso, o ese concepto, se le puede llamar inteligencia artificial. Entonces, veámoslo como un concepto grande. El machine learning lo que viene a hacer es cómo las máquinas van aprendiendo por medio de algoritmos, estamos hablando de algoritmos matemáticos, algoritmos, métodos matemáticos, métodos estadísticos, para que vaya aprendiendo de acuerdo a lo que yo vaya generando. Si yo quisiera hacer, dependiendo de los tipos de datos, ¿verdad? Una clasificación, una clasificación, entonces si tengo que pensar qué tipo de datos tengo, y tengo datos continuos, entonces pues me genera aquella información de neuroregresión lineal. Entonces, hay sucesivamente una regresión o una regresión logística, dependiendo de lo que yo vaya a querer sacar de los datos. Bueno, eso es la utilización del machine learning, cómo yo le voy a ir enseñando poco a poco a la máquina que vaya aprendiendo de acuerdo a esto, y vaya mejorando poco a poco. Bien, y después entramos al punto un poco más profundo, y por eso le llaman aprendizaje profundo, el deep learning, donde no utilizamos algoritmos, pero de una manera arquitectónica diferente, donde simulamos la red neuronal humana, exactamente igual como una red neuronal humana, donde se conectan diferentes puntos, y esos puntos conectados todos entre sí, pues vienen a generar diferentes filtros, o diferente información que al final me viene a generar, pues esa salida que yo quiero, ¿verdad? Si la identificación de un perro, la identificación de un gato, de una casa, de un producto, de texto, de cualquier cantidad de cosas que podemos poner a pensar. Bien, simplemente en cuestiones de concepto, machine learning usa los algoritmos, y el deep learning, pues podemos utilizar lo que son las redes neuronales. Bien, en los algoritmos, como les decía anteriormente, están los tipos de aprendizaje también en el machine learning. Entonces, en el machine learning utilizamos lo que no es supervisado, o el supervisado, o lo que es el reinforcement learning, el aprendizaje por refuerzo. Bien, para que tengamos una idea, el aprendizaje no supervisado, pues viene siendo aquello cuando, vamos a ver, este ejemplo trato siempre de ponerlo, como para ejemplificar de una manera simple, el cómo funciona. Entonces, digamos que cada uno de ustedes tiene una, pues están en blanco, tienen una mente totalmente en blanco, no conocen nada, no saben qué es una pelota, no saben qué es un cuaderno, no saben absolutamente nada, tienen su mente en blanco. Yo los meto en un cuarto, y tienen un montón de cosas, pues tiradas por todo el lado, tienen sillas, mesas, cuadernos, lapiceros, pilots, pizarras, demás, un montón de cosas. Entonces, yo les digo, bueno, empiecen a trabajar a poder ordenar este cuarto. ¿Cómo lo van a ordenar ustedes? Bueno, de instinto humano, uno empieza a ordenar de manera de similitudes. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, pues un lápiz, y tengo un pilot, pues bien, son, mira, rayan, los dos pintan, los dos, pues parece que tienen una distancia parecida, y no solamente la distancia parecida, sino que, pues, pues son largos y demás. los voy a agrupar juntos. Bien, perfecto. Pero nosotros, eso, eso para él, pues está de alguna forma bien, porque hay alguna similitud. Entonces, el no supervisado es cuando no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y, pues simplemente hacemos este tipo de cosas. Está bien, pues es algo que me pinta, pero no es lo mismo, ¿no? Una cosa es un pilot, y otra cosa es un lápiz. Pues bien, el, el supervisado es totalmente, tal vez un poco más guiado, ¿no? Le llaman cuando tienes un profesor que te está diciendo que dices, que sabe qué es lo que tiene. Para simplificar esto, hagamos de cuenta el mismo ejemplo. Estamos totalmente nublados en la mente, no tenemos nada de conocimiento, sobre, sobre ningún objeto, ni nada por el estilo. Y yo les meto el mismo cuarto, el mismo desorden que teníamos anteriormente. Sin embargo, cada objeto tiene una etiqueta. Entonces, este tiene una etiqueta de lápiz, este tiene una etiqueta de pilot, este tiene una etiqueta de un boli, bolígrafo. Entonces, depende de cada etiqueta, de lo que tenga. Entonces, yo digo, ah, bueno, los bolígrafos, vamos a agrupar todos los bolígrafos por un lado, todos los lápiz por otro lado, todos los pilot por otro lado. Bien, eso es lo que me viene a ayudar a mí, es que, de alguna forma, está supervisada el conocimiento. Entonces, yo ya sé que es lo que debería de tener en su, pues, su conocimiento. Pues bien, eso es la diferencia entre el supervisado y el no supervisado. ¿Pero qué es con el refuerzo? Bueno, el refuerzo, lo que viene a ayudarle a la máquina es aprender por errores. Es aquí donde podemos ver de verdad el aprendizaje de máquina por sí sola casi, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el aprendizaje por refuerzo? Bueno, digámosle que como cuando uno niño, pues, viene, viene creciendo y empieza a tratar de caminar. Entonces, uno, pues, se para en los dos pies y empieza a balancearse y ver por dónde ir. Bueno, si me voy para allá, me voy a caer. Yo ya sé que me voy a caer. Entonces, no debo irme totalmente para allá. Si yo empiezo a ver, por ejemplo, me voy para este lado, bueno, me voy para este lado y no puedo hacer eso. Entonces, tengo que empezar a equilibrarme. Bueno, precisamente ese equilibrio es lo que hacen las máquinas para poder ir aprendiendo cada vez mejor. Esto estamos hablando a la hora de utilizar un robot para poder aprender con respecto a su, al caminar, ¿verdad? Que ahora hemos visto muchísimos ejemplos. Esto puede ser también con respecto a drones, puede ser con respecto a máquinas de producción, ¿verdad? Que están haciendo una producción de algún producto y este producto pues empieza a salir mal, ¿verdad? Entonces, ya saben y ya automáticamente se corrigen o tiran una alerta a qué es lo que está sucediendo. Bueno, todo esto lo podemos implementar. Esto es la parte de algoritmos de Machine Learning, pero si nos vemos al otro lado, ¿verdad? Totalmente, donde estamos viendo las redes neuronales. Como les decía anteriormente, las redes neuronales pues vienen siendo estos puntitos, ¿verdad? Las neuronas, ¿no? Lo que llamamos nosotros neuronas de la mente humana, pues son neuronas. Cada una de estas tiene estructuras diferentes si nos damos cuenta. ¿Para qué sirve cada una estructura? Bueno, dependiendo de la tecnología, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, su arquitectura va a diferir. Entonces, esta por ejemplo, pues es una anti-learning, una red neuronal normal, que usualmente se le llama a esta, el input, ¿no? Es donde pues vamos a meter los datos. A esta de aquí le vamos a llamar lo que se le llama las neuronas ocultas, la que no sabemos qué pasa ahí. O sea, no hay manera de que nosotros podamos identificar qué es lo que está sucediendo ahí dentro. Bien, y después de último, pues tenemos el resultado final. Ese resultado final va a depender de acuerdo a lo que yo tenga, de acuerdo a lo que yo pues vaya generando poco a poco con respecto a los insights que yo voy pasando. ¿Qué es lo que sucede en los hidden layers, no? ¿Qué sucede en estos layers? Es básicamente una forma matemática donde sucede la convolución. Y la convolución es simplemente donde yo despedazo totalmente una imagen y empiezo a sacar pedacitos de la imagen y trato de formar algo. Entonces, eso es como por ejemplo, si lo vemos en los carros o los coches, cuando vemos una luz o una parte de una puerta de un coche, de un carro, este, sabemos qué carro es. Ah, mira, eso es un Toyota. Ah, mira, eso es una, eso es un Hyundai, eso es un Apple, eso es un Lamborghini, lo que sea. Esa pequeña parte o esa pequeña identificación que hicimos es algo muy parecido a lo que hace, lo que es la red neuronal por interna que sea, ¿no? En la parte de los hidden layers. Y al final de cuentas, después de ese procesamiento, pues dice, sí, mira, se me parece a todo de acuerdo a toda la información que yo tengo, se me parece un tanto por ciento a que sea un carro estilo, no sé, Lamborghini o un Ford o un Audi, lo que guste. Entonces, ahí dependiendo de lo que yo vaya generando, pues me va ayudando a que se vaya alimentando, pues esa red neuronal, ¿verdad? Entonces va a depender, podemos utilizar para máquinas de recomendación, podemos utilizarlo por evidencia, podemos utilizarlo en sistemas simplemente de aprendizaje, en prescriptivo. Hay otro que es muy importante que es en estos dos de último, que se le usa lo que es el NLP, el Natural Language Processing. Este Natural Language Processing es, por ejemplo, el texto que estamos utilizando. Entonces, ese texto que vamos utilizando, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, ahora que están las páginas web, en las redes sociales, por ejemplo, ¿cómo hacer un sentimiento? ¿Cómo hacer un análisis de sentimiento de estos, de estas, pues de este texto, ¿no? O sea, ¿cómo Twitter sabe que algo es bueno, un comentario es bueno, un comentario es malo? ¿Cómo le hacemos a la máquina que entienda que ese comentario con contexto, con este, no solamente las palabras, ¿verdad? Porque pueden haber malas palabras, pero usted puede ser una mala palabra para un gesto emotivo de felicidad, ¿verdad? Como estoy sumamente contento, así como otro como, pues, estoy sumamente contento. Ahí un poco, ahí es un poco tedioso también, si ponemos en contexto de la, ¿qué se puede llamar? La hipocresía también de las personas, donde no es tan fácil llegar a entenderlo. Entonces, es un campo que es sumamente nuevo, nuevo en el aspecto de investigación, ¿verdad? Que todavía, pues, sigue, sigue puntos de investigación, pero en fin, es parte de lo que quiero que tal vez entendamos y busquemos esa diferencia en la parte de Machine Learning y en la parte de Deep Learning. Pues bien, punto importante con esto es, por ejemplo, es que de acuerdo a las comunidades se ha generado tanto impacto en las comunidades para poder llevar a cabo esto de una manera más ágil, más rápida, más y de mayor impacto en las empresas, en la sociedad, en cómo ayudar en la sociedad, cómo hacer de que las personas puedan aumentar su conocimiento, y su productividad a la hora de realizar un proyecto de este tipo, entonces se utilizan lo que son los algoritmos. Pero la comunidad ha creado lo que le llamamos como frameworks, ¿no? Que son, que son de manera, una forma muy, este, de alto nivel, donde podemos utilizar esos algoritmos de una forma muy, muy fácil. Lo podríamos, este, resolver con cálculo, ¿no? Pero, bueno, cálculo es un poco tedioso, y aprender cálculo, pues lleva un poco más, más, es un proceso más engorroso. Sin embargo, ya hay alguien que estudió cálculo y nos ayudó a poder montar algo, ¿no? Estamos hablando de Google, estamos hablando de Microsoft, de las empresas mayores que tienen la capacidad de poder llevar a cabo proyectos de investigación y proyectos, y pagarle a personas, claramente, los cursos de investigación para poder llevar a cabo, pues ese, pues ese proceso de aprendizaje. Bien, entonces utilizan, gracias a esa colaboración podemos desarrollar proyectos muy rápido, podemos desarrollar proyectos de manera eficiente y poder utilizar sus plataformas también para poder llevarlas a cabo. Entonces, claramente podemos utilizar cualquier otra tecnología, como Github para poder verificar códigos compartidos. Sin embargo, TensorFlow, que eras, por ejemplo, son de Google, TensorFlow principalmente es de Google, donde, pues es una red pre-entrenada, o sea, ya está previamente configurada para poder hacer una clasificación, por ejemplo, o para poder hacer una segmentación. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a utilizar, pues TensorFlow me ayuda a poder llevarlo a cabo. Igual podemos encontrar, por ejemplo, el de Microsoft, que es el CNTK, KF2, o el PyTorch directamente, ¿verdad? que entra un poco lo que es el juego de matrices, el juego de algebra lineal, que, pues también es importante también entender ese punto. Entonces, ¿todo esto qué es la ventaja? Uno, son open source. Entonces, yo en mi propia empresa, mi propio servidor, lo puedo gestionar, y lo puedo totalmente tener privacidad de los datos, y no tengo que estar compartiendo datos en la nube, no tengo que estar compartiendo datos con nadie. Entonces, todo lo puedo manejar interno, inside, ¿verdad? Entonces, puedo hacer cosas custom totalmente. Eso es algo que pueden empezar a, nosotros ya vamos a travesear, a jugar con él, y poder desarrollar proyectos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Star Wars hay diferentes proyectos que hemos hecho, donde uno era, donde se hacía una clasificación de basura. Entonces, podíamos ayudar a las personas, a que tuvieran, esa, esa, simplemente, pues, botar la basura en un bote de basura, y ese bote de basura, simplemente decía, ah, usted es plástico, usted va para allá, usted es vidrio, usted va para allá, usted es papel, entonces va para, va para tal otro recipiente. Bueno, esto le ayuda, pues, un poco también al mundo, a ir creciendo. Hay otros proyectos de detección de cáncer de mama, que viene a ayudar muchísimo también en la parte médica, y esto en la parte médica, este, pues, muchas personas, pues, pueden pensar eso, ¿no? Que, ay, mira, le vamos a quitar el trabajo a los, a los, a los doctores, y a los radiólogos y demás, y no es eso, es más bien todo lo contrario, donde le vamos a ayudar al radiólogo, a que, a que, en lugar de estar sentado, pues, una hora revisando una imagen, que pueda estar, pues, esa hora, investigando en cómo resolver ese problema, o cómo solucionar ese problema que tiene esa persona, y salvar una vida, ¿verdad? Que eso es el principal objetivo. Entonces, es una herramienta que utilizamos y debemos utilizar. Y, claro, está de que, la parte de la inteligencia artificial, es muy importante hoy en día, ya que muchísimas empresas están haciendo grandísima inversión con respecto a esto, sino que necesitamos cubrir esa demanda también. Entonces, pues, los invito también a, a, a incursionar sobre este, sobre este tema de inteligencia artificial, y poder llevar a cabo ese impacto, y poder ayudar, pues, a las empresas y a las, y a los, y a los proyectos personales que ustedes tengan de manera formal. Claves, esto igual es una infografía de, de los chicos de paradigma, donde, donde nos enseñan de manera muy, muy, muy resumida. Datos principalmente, como les decía, históricos, datos de tiempo real, procesamiento, ¿verdad? Como les decía, el proceso de las nubes, los frameworks que podemos utilizar, las plataformas de la nube que hay, ya sabemos, las que, las que pueden existir, no son las únicas, no son las únicas que hay, ¿verdad? Está, por ahí aparece, también DigitalOption, también que da sus ofertas, ¿verdad? Este, Python Anywhere, son diferentes opciones de, de nube que yo puedo gestionar mis proyectos también. Pues, al costo que más me convenga, al final de cuentas, nos ayuda a poder gestionar esa, esa, esa parte. Bien, después tenemos lo que es la parte de los algoritmos, como les decía, que al final de cuentas es los datos, los voy a procesar, y esos datos, como los proceso, pues, de manera de, de algoritmos, ¿no? Ya cosas donde yo empiezo a gestionar, pues, esos datos de una forma ordenada. ¿Lo puedo hacer de código abierto? Pues, sí, sin ningún problema. Está el lenguaje Python, está el lenguaje R, está el lenguaje, este, Julia, muy nuevo que está saliendo, este, y todo tiene, todos tienen sus ventajas, sus pros y se encuentran, ¿no? Como todo, todo en la vida. Pero bueno, es parte importante, pueden utilizarlo de manera retail, a la hora de gestionar, por ejemplo, la demanda, a la hora que hay un evento. Ahora con el COVID es sumamente importante, tener en cuenta, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué tipo de productos yo necesito? ¿Qué tipo de productos dejo de, debo de dejar de recibir? Para, para poder abastecer la necesidad, que hay en el mundo, o que hay en mi localidad, de acuerdo a mi gente que llega en, a mi, a mi tienda, ¿no? O a mi, o a mi supermercado. En la banca, gestión de seguros, gestión de, perdón, de, de créditos, ¿verdad? Cómo poder identificar cuáles son las, aquellas posibles personas que puedan tener un problema al pago del próximo mes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son cosas que, que, que me, que me puede identificar. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente con cuestiones de datos. Pues en la parte telco también podemos identificar el charm, los que tienen identificados con esto. En cuestiones de medios, ¿verdad? Medios digitales. Ahora, pues, es, es, es lo que hay. Yo creo que si no hubiera, pues los medios digitales, pues, se empieza a perder un poco la comunicación mundial y la facilidad que tenemos con respecto a, a eso. Y podemos utilizar esos datos para, para, para bien. Y ahora que menciono esto de, de, de datos para bien, es muy importante tener en cuenta que esto, eh, yo no sé qué tan bueno, qué tan malo, pero, pero el detalle es que es como tener superpoderes, ¿verdad? Pero con los superpoderes, puedes, pues, irte con el equipo bueno, o irte con el equipo malo. Entonces, es una decisión de ética, ¿no? Que es otro tema que está muy, muy, muy amplio a nivel mundial sobre la inteligencia artificial y su utilización y qué regularizaciones hay. Sin embargo, eh, les aseguro que hay más puntos en la parte del equipo bueno y qué resolver, o hay muchísimas cosas que resolver en la parte del equipo bueno como para perder tiempo para el equipo malo. Pero bueno, los insisto simplemente a, a continuar con ese punto. Y, eh, antes de pasar al entrenamiento de redes neuronales, este, porque ya que nos, nos vamos a pasar a otra página, eh, vamos a utilizar, eh, vamos a ver, lo que quiero es también la parte de StarRace, ¿verdad? Como les decía anteriormente, pues, va a haber un StarRace Latam y lo pueden enviar en la página de StarRace.ai, que, pues, si están interesados, pues, bienvenido sean. Eh, con respecto a lo que entrenemos, nuestra red neuronal, es importante que, eh, veamos qué es lo que hay en el mercado, ¿no? ¿Qué es lo, cuáles son las facilidades que tenemos? Entonces, Google, el equipo de Google ahí, nos pone a disposición lo que es el Teachable Machine. Entonces, Teachable Machine es sumamente, una herramienta sumamente sencilla, lo vamos a hacer en vivo, vamos a ver cómo entrenar esa red neuronal, cómo funciona, qué significa cada, cada punto. Eh, y lo importante de esto es que yo con esto, algo tan sencillo que podemos hacer ahora, lo puedo gestionar y lo puedo implementar en un proyecto personal. Algo que yo quiera hacer, mira, siempre he querido que se abra la puerta de mi casa de manera facial, no sé, que me reconozca a mí, ¿verdad? Entonces, bueno, cómo de esa manera me puede ayudar a mí. Entonces, con una camarita, con un Arduino, empiezo a, pues, investigar un poco de cómo, de cómo yo puedo gestionar de manera personal, aprender a desarrollar ese tipo de proyectos. Bien, Teachable Machine es una herramienta sumamente sencilla, como les decía, de la parte de Google, donde nos, nos ayuda a entrenar eso. Pero tiene tres cosas importantes hoy en día, y es lo que tiene disponible. Más adelante, se supone que ellos van a tirar un poco más de herramientas que podamos utilizar. Están en proceso de entrenamiento, claramente. Pero, digamos, por ejemplo, lo que son las imágenes, lo que son los sonidos, y las poses. Entonces, vamos a hacer una clasificación de imágenes, vamos a hacer sonidos, pero no estoy seguro si nos darán mucho tiempo, pero, pero, pero podemos hacerlos, sin, sin problema. Bien, el, el detalle aquí es que, vamos a ver si funciona, si no, tendremos que hacerlo de otra forma. Pero, bueno, está Teachable, ¿verdad? Y pueden utilizarlo. How do you use it? Este, por ejemplo, simplemente, pues, adquirir la información de, este, de los datos, ¿verdad? Donde yo los voy a adquirir, en este caso, pues, digamos que sean imágenes. Entonces, de esa forma de imágenes, yo empiezo a decir, bueno, esta es una imagen de tal, esta es una imagen de otra, ¿no? Entonces, al final de cuentas, me viene a ayudar, este, con respecto a, a lo que yo, pues, voy generando y voy, voy, voy queriendo hacer. Entonces, después, una vez que yo recupero, y le digo, bueno, esto es, por ejemplo, un labrador, esto es un golden retriever, esto es, eh, un carro, y así sencillamente, yo puedo empezar a generar, un poco sobre, lo que va, eh, gestionando, pues, la red neuronal por dentro, y va interactuando, su red neuronal por dentro. Bien, entonces, después de eso, una vez que yo tenga sus datos, y clasificados, entonces, yo, yo puedo llegar y hacerle un entrenamiento. Ojo importante lo que estábamos viendo aquí, clasificación, o sea, ya le estoy diciendo que es, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que ya tiene una etiqueta, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el aprendizaje supervisado ya tiene una etiqueta que yo le estoy diciendo es, es esto lo que es, significa, pues, este tipo de perro, o este otra clase, o este, este tipo de, de modelo de carro, de lo, de lo que nosotros gustemos. Le voy a dar click al train model, simplemente él agarra toda esa información, la pasa por una ronda neuronal, y esa ronda neuronal, pues, me va a generar, pues, un output. Vamos a ver si no funciona en esta, en esta máquina, que ya que, de último momento, tuve que cambiarla, y, si no, probamos esta que estábamos, vamos a ver, si en el Twitchable Machine, simplemente ponemos Twitchable Machine en Google, en cualquier, este procesador, y vean, por ejemplo, esta imagen, vean aquí, que ya está de manera visual, ¿verdad? Podemos ver, cómo se mueve, esto es, bueno, esto es la cuestión de poses, esto es de audio, si es un, si es un clap, o si es un snap, de un golpe, también podemos hacer un surter, ¿verdad? Bueno, son montones de proyectos que ustedes pueden interactuar. ¿Qué es la ventaja de esto? La ventaja es que yo puedo extraer el código, o sea, Google tiene la facilidad, no solamente de hacerme esto de manera sencilla, sino que me dice, toma, aquí está el código, implementalo donde tú quieras, ¿verdad? Entonces puedo utilizar el TensorFlow, el Milo, puedo utilizar el PJ, el B5 de JavaScript, puedo utilizar el Coral, puedo utilizar el Node.js, o sea, infinidad de opciones donde yo tengo, lo puedo meter, ya sea en, pues, en un Arduino, lo puedo meter en un teléfono, donde gusten, ¿verdad? Entonces, eso es sumamente fácil y sencillo que lo que yo puedo gestionar hoy en día. Entonces, como les estaba mostrando, pues, esto es lo que hace, y, como les decía, tiene la clasificación de imágenes, de sonidos y de posturas. Posturas, vean lo que lo que hace es buscar, pues, los puntos de conexión, ¿no? Los que le llaman en inglés los joints, son los codos, los hombros, la cadera, ¿verdad? Donde se mueve, para que pueda ver el movimiento que hay en uno con otro. Vienen tutoriales, es sumamente muy bueno también, y aquí abajo viene, ¿qué es lo que la gente ha creado? Con este Teachable Machine. Entonces, por ejemplo, un Tiny Sorter, simplemente como, pues, clasificar las que son las pastillas de un lado para otro. Un proyecto con Efonia, donde, por ejemplo, pues, buscaba, pues, eso, ¿no? Buscarle a ayudar a esta persona a visualizar. Y la parte de Teachable Snake, es como yo juego con el Snake, puede ser un, pues, un proyecto sumamente simple, pero, pero lo interesante es que lo que hay detrás. Bien, lo pueden hacer ustedes, y también, simplemente, pues, podemos aquí, donde dice primeros pases, vamos a ver si funciona, porque esta computadora creo que está teniendo problemas. Lo vamos a hacer con respecto a proyectos de imagen. Bien, esto es la parte de la imagen. Y en la imagen, podemos ver, por ejemplo, bueno, vamos a activar esta, voy a activar la otra cámara. Ok, entonces, tengo de este lado. y lo que voy a hacer es como piedra, papel, tijera, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar que esto es papel. Entonces, yo simplemente me quito, y lo que hago es que empiezo a entrenarla de diferentes formas, ¿no? De diferentes maneras y demás. Entonces, para que sepa que, pues, la mano puede tener ese movimiento. Y aquí arriba le ponemos, pues, que sea papel. Papel. Bien. Entonces, la, después a esto, vamos a hacer que tenga tijera, ¿no? Después de tijera, pues, voy a grabar las tijeras y también activo lo que es la cámara. Y una vez que activo la cámara, pues, vamos a entrenar que esto es una tijera. Bien, tijera, 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 tijera. Y ya podemos ver que es diferente es más. Bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, tenemos simplemente la parte de preparación de modelo. Importante. Aquí, los que conocen un poco más, pues, pueden jugar con las épocas. Las épocas es la cantidad de veces que va a entrenarse, ¿verdad? La máquina. Entonces, aquí le estamos diciendo por defecto que se vaya a entrenar con 50 épocas. Entonces, 50 veces va a procesar las imágenes. Después, un tamaño de lote de 16. ¿Qué quiere decir esto? Que va a agarrar ese, cada, por cada 50, cada proceso de estos va a agarrar 16 pedazos y va a entrenarlos. 16. Entonces, si tenemos 100 imágenes y las dividimos entre, bueno, 32 imágenes, dividimos entre 16, son dos veces. Entonces, quiere decir que son dos veces, va a ser dos veces 50, ¿verdad? Entonces, viene siendo que se vaya entrenando cada vez más. Y después está la tasa de aprendizaje. Este tasa de aprendizaje hay que tener cuidado. Bueno, aquí viene un poco lo que es la descripción, pero la tasa de aprendizaje hay que tener cuidado con esto porque es el learning rate. Es que tan rápido quiero que esto se procese o que, o que, o que llegue al punto objetivo, ¿no? Ahí entra un poco la matemática de descenso de gradiente y demás, pero bueno, no vamos a entrar en la parte matemática, no nos da chance, pero, pero lo importante de esto es que sepamos que esto existe. Entonces, tengan, les recomiendo que jueguen con esto y verifiquen qué es lo que le aparece. Bueno, en el procesamiento de imágenes simplemente me, pues se agarra todas aquellas imágenes que ya las procesamos y saca, pues ese insight que yo voy generando o ese entrenamiento que me va haciendo él, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver, aquí me dice una alerta, no cambie de pestaña porque si no, pues simplemente pues deja de funcionar el entrenamiento y vamos a ver, aquí ya parece ser los 50 y vamos a ver si no funciona. Ojalá que sí. Vamos a ver. Bien. Bueno, ven, no nos está funcionando al 100% porque algo tiene la máquina, pero bueno, aquí nos está, aquí como les mostré anteriormente, en la, en el Teachable, por ejemplo, es lo que debería moverse es esto, este papel y este papel tijera, si yo hago así, que sea tijera, si yo hago así, que sea papel. Entonces exactamente como lo que estábamos viendo ahora, ¿no? En el puro principio de, en este, en este, en esta opción, vamos a ver si yo veo, por ejemplo, en el Teachable normal, ¿verdad? Esto es así como debería moverse, ¿verdad? Entonces como tuve que cambiar de computadora de último momento, entonces no, pues no nos está funcionando en esta, pero no importa, les tengo un ejemplo también de cómo entrenarlo. Entonces esto fue un proyecto de, que hizo un compañero, donde por ejemplo, utilizamos, este, también una cámara, ¿verdad? Para poder entrenar, entonces, pero antes de eso, yo lo que quiero esta vez examinar, vamos a ver si lo tengo por aquí, vamos a ver si encuentro, vamos a ver, lo que quiero es que vean de manera estática, cómo lo podemos hacer, y de manera automática, cómo lo podemos gestionar también. Entonces, por ejemplo, aquí tengo imágenes, y tengo una imagen de, de, un Golden Retriever, entonces yo abro esta imagen, ¿verdad? Abro esta imagen, si la podemos ver ahí, y yo lo que le doy, bueno, clasifíqueme esta imagen, ¿qué es lo que le aparece? Ah, mira, mira, parece un Toilet Seed, no está mal clasificado. Bueno, esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que, necesita más entrenamiento, en su proceso, entonces ahí si lo, si lo actualizo, pues viene siendo, a lo suyo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, esto es importante, y esto lo que quiero que vean, es la importancia de que, de cómo Google, ¿verdad? Con algo tan sencillo como esto, es sumamente poderoso, hacerlo así, hacerlo a mano, vean lo que nos está costando a nosotros, poderlos entrenar, entonces hagamos lo mismo, yo voy a entrenar esto, y voy a decirle, estos son scissors, a ver si me salgo de la pantalla, de alguna forma, me acerco más, entonces, yo son scissors, entonces, estos scissors, por ejemplo, yo le empiezo a decir, ah, bueno, sí, entonces, scissors de alguna forma, y me aparece rock aún, ¿verdad? Entonces, si yo pongo paper, vamos a ver si sale de alguna forma paper, y ahí empieza ya a identificar que sea paper, ¿verdad? Ven esta probabilidad, un 1 quiere decir que es la probabilidad de 100% que sea paper, si yo pongo scissors, ven, todavía no me clasifica los scissors, tengo que decirle, esto es un scissor, todavía scissors, necesito que identifique el scissor, entonces empezamos a entrenarla, y entrenarla, y entrenarla, poco a poco, y entonces, si yo cambio papel, ya me cambio papel, ¿lo vieron? Entonces, ya aquí me está diciendo que es un 1 de probabilidad, que es eso, básicamente, es esa probabilidad, si yo cambio aquí, no, todavía me identifica una roca, si yo pongo roca para ver que sepa que es una roca, entonces, ya de alguna forma, empiezo ya a buscar a dónde están los scissors, ¿lo ven? Ahí ya me aparece scissors, un 0%, pareciera que sí hay o que no hay, bueno, esto lo que les quiero decir es que, esto cuesta, esto lleva a su proceso de entrenamiento, lleva a su proceso de análisis, ¿verdad? Claramente, mi fondo, yo, el que yo estoy aquí atrás, hace que complique un poco más en su predicción, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, aquí, bueno, rock, por ejemplo, ya aquí veo un scissors por ahí también, por ahí aparece, ¿no ves? Entonces, empiezo a jugar un poco, entonces tengo que seguirle dando click a scissors, y diciéndole, eso es un scissor, eso es un scissor, eso es una tijera, eso es una tijera, eso es una tijera, esto es una piedra, eso es una piedra, eso es una piedra, y eso sencillamente, entonces, él poco a poco, pues va a empezar a identificar diferencias entre ellos, y va a empezar a clasificar, esta es la importancia, de que las redes neuronales, poco a poco, va a ir entrenándose, poco a poco, y va a ir haciéndose inteligente cada vez más, siempre y cuando tengamos ese insight, entonces, eso es la importancia con respecto a esto, entonces, ahí está papel, ahí está poco rock, todavía no me encuentra lo que es el scissor, entonces, cuesta un poco, pues bien, esto es lo que es una red neuronal, por dentro tiene eso, por dentro lo que tiene es exactamente, lo mismo que estábamos viendo anteriormente, que era TensorFlow, entonces, si nos vemos aquí, esto es lo que estamos utilizando por dentro aquí, este TensorFlow y quieras, es lo que estamos utilizando en este proyecto, para poder llevar a cabo esto, entonces, imagínese el trabajo tan pesado y tan arduo, que ha hecho Google, para poder llevar a cabo este entrenamiento, de una manera rápida y precisa, pues bien, de manera amplia, esto es lo que es la parte de inteligencia artificial, la introducción de inteligencia artificial, entonces, lo que quiero es motivarlos, a que se introduzcan en este mundo, y puedan lograr, pues montones de proyectos, verdad, que ahorita está en auge, y no solamente eso, sino que pueden haber proyectos, de partes de diferentes personas, o de diferentes necesidades, eso, es increíble, la cantidad de lluvia, ideas que se puede generar, pues bien, esto, pues como les decía, es la introducción, cualquier duda con muchísimo gusto, y para lo que necesiten, verdad, creo que nos faltan, tal vez no sé si vamos a gestionar preguntas, este, pero, es importante que, dejar un poco de tiempo también ahí, tenemos unos cinco minutos, tal vez si, si hay, este, preguntas, vamos a ver, bien, no hay preguntas, bien, perfecto, entonces, de igual forma, como les decía anteriormente, los invito a incursionar en este, en este tema, y poder este, meterse un poco más, con lo que es la inteligencia artificial, con respecto a, lo que viene, y prepararnos para el futuro, bien, muchísimas gracias.